hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo otro maquillaje para la serie de maquillajes para los signos zodiacales y hoy o bueno este mes toca hacerles o traerles el maquillaje para los y las de ustedes que son libras igual que mi esposo y bueno este en la página tarot punto com dicen que los colores de este signo zodiacal son el rosa y el azul clarito realmente no son colores que yo tiendo a usar digamos muy seguido en los ojos me refiero combinados digamos así y este y tampoco tengo muchos colores así así que como color rosa utilice una a un este como se llama una rubora de bisou que de hecho se llama rosa y bueno como color azul clarito digamos hacia azul claro utilice uno más o menos claro pero también hizo un delineado azul tal vez no tan claro pero me gusta realmente el resultado y yo espero que también les guste a ustedes y bueno desde enero estoy subiendo estos vídeos así que tienen muchos vídeos ya en este canal para muchos signos zodiacales ya quedan muy poquitos y como siempre les digo les pido que si recrean este maquillaje con los productos que tengan ustedes en sus casas por favor compartan conmigo sus fotos o sus vídeos es que graban vídeos y los suben aquí a youtube y también por favor díganme quiénes de ustedes son libras en los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal les mando muchas veces y abrazos y vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias.